Música Quédate aquí, muy dentro de mí Tócame Jesús, pon tus manos sobre mí Quiero en ti morar hasta la eternidad Tengo necesidad de ti Mi destino siempre ha sido acercarme a ti Y postrarme ante ti con libertad Soy libre para adorar Para cantar de tu poder y tu gloria Soy libre de acariciar De abrazarme a tu poder y tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Solo tu gloria Mi destino siempre ha sido acercarme a ti Y postrarme a ti con libertad Soy libre para adorar Para cantar de tu poder y tu gloria Soy libre de acariciar De abrazarme a tu poder y tu gloria 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 Soy libre de acariciar De abrazarme a tu poder y tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Quédate aquí Tu gloria 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 Amén.